artemius ventorius rousus nacería en alejandría egipto un 15 de junio de 1946 hijo de una familia griega expatriada sus padres se llamaron georgios y olga también nacieron en egipto pero vivieron en grecia tras perderlo todo debido a las políticas de un gobernante llamado gamal abdel nacer regresarían a grécia y después de regresar a grecia de mis se integró en diversos grupos musicales comenzando por de idos cuando tenía sólo 17 años después pasó a wifi y a otras bandas relativamente destacadas y de cierto éxito en grecia lograría cierta notoriedad en el 68 cuando se unió a la banda de rock progresivo a produce el chile inicialmente en voz y después como bajista y después como cantante su distintiva voz operística dio impulso a la banda hasta destacarla exitosamente en el ámbito internacional en su último álbum el cual vino a convertirse en un clásico para los melómanos tras la disolución de afrodita shield de mis continuaría grabando espontáneamente con su compañero de banda él también destacado músico y tecladista vangelis grabarían juntos en el 77 el álbum mágico o magic cuyo mayor éxito fue big house nacida en español como al lado del amor grabada en siete idiomas en total tuvo mucho éxito a nivel mundial el álbum demis del 82 incluyó también tu libertad adaptación vocal del tema rase de edad parte de la banda sonora del filme ganador del oscar carros de fuego aparece en la banda sonora de la película también de blade runner del 82 finalmente en 1984 lanzó otro álbum que causó gran sensación su nombre reflexión así que te invito a que te sientes a que te relajes que disfrutes del siguiente vídeo y una vez más gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like y gracias un delirio por las túnicas el rimel y la barba y canciones tan emblemáticas como tricky tricky mon amor sus barrocos looks formaron parte de la historia de la música de las melodías pero el brillo y brillo brillo y de su atuendo escondía también a un hombre en su vida personal que sufrió más de lo que sus melodías y canciones decían una de sus luchas por las que pasó rosos toda su vida fue contra su tendencia a engordar al sobrepeso de hecho sus míticas túnicas tenían que ver con su intención de disimular sus kilos de más sus tacones cubanos también ayudaban a estilizar su figura llegaría a pesar 147 kilos incluso hasta publicaría un libro que se llamó a cuestion of wine algo así en español como una cuestión de peso también publicaría su dieta en la que recomendaba una cuchara de miel en las noches en 1979 perdería más de 50 kilos pero algo que no logró recuperar fue su ánimo pues a partir de allí del 79 empezó un debacle un desaliento una melancolía un badén y mucho desánimo pero a pesar de todo ello siempre andaba con mujeres hermosas sobre todo rubias ya que le gustaban mucho las mujeres rubias en cuanto a su vida personal rosos se casaría en cuatro ocasiones y tendría sólo dos hijos a su hija mayor emily quien nació en 1970 y que hizo un documental sobre la vida de su padre fruto de su primer matrimonio con monique y luego está su hijo cyril producto de su segunda esposa dominique cyril nacería en el año 1975 mientras que emily en 1970 los dos hijos estuvieron presentes el día en que su padre partió acompañando a maría la cuarta esposa de rosos con la que pasó sus últimos 22 años de vida y que le acompañó hasta el final cuando un cáncer apagó la voz del hombre con aspecto de gigante pero con voz melodiosa rosos partiría un 25 de enero del año 2015 en un centro de salud privado en atenas grecia a consecuencia de un cáncer de estómago su partida fue confirmada días después y se supo que él partió y nunca se enteró de la gravedad de su estado según declararon sus hijos emily y cyril conociendo el pánico que él tenía por las enfermedades su esposa maría y ellos habían decidido no decirle absolutamente nada de su estado de gravedad él nunca supo qué tan grave estaba partiría a la edad de 68 años en atenas grecia bueno y estos son algunos datos curiosos de demnys rosos sabías que en el año 1974 demnys creó un periódico llamado demnys rosos news donde se dieron a conocer datos de sus primeros tres años como solista tales como que en mil días dio 380 conciertos en 18 países y recorrió 400 mil kilómetros en avión 100 mil en coche y participó en 120 programas de televisión 180 programas de radio 3 festivales de la canción y grabó 40 canciones recibió 15 discos de oro y vendió aproximadamente 9 millones de discos todos esos datos salían en su periódico demnys rosos news news otro dato curioso fue que quedó pendiente una gira por australia propuesta por la cantante cosima de vito de la cual se había mostrado entusiasmado otro dato curioso en el año 1980 viajaría buenos aires argentina para interpretar un recital en el teatro ópera sin embargo su actuación fue interrumpida por un tipo que desde la platea evidenció un supuesto playback y dijo él no está cantando está sonando un disco alrededor es un playback otro dato curioso sabías que fue nombrado en la serie de televisión mike lynx en 1977 en el capítulo la fiesta de abigail por el actor alison streetman quien musicalizó su festejo con una canción para impresionar a sus invitados en escena y esperamos que les haya gustado este interesante vídeo no sin antes decirles gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like y gracias